Los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Así es, Jaime. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte. ¿Qué les parece si vemos cómo amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este 5 de noviembre? Bajo reserva de El Universal. Aunque hay que subsidiar a la IFA, el show debe continuar. Nos informan que después de haber buscado la certificación por meses, dentro de dos semanas finalmente se inaugurará el hotel del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a IFA. Nos detalla una fuente de alto nivel del gobierno federal que el hotel será inaugurado el próximo 19 de noviembre con presentación de artistas y firma de autógrafos. Por lo pronto, la cantante Edith Márquez está confirmada para encabezar la ceremonia de inauguración originalmente planeada para el pasado 21 de marzo al arrancar las operaciones del aeropuerto. Con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ocho meses después y luego de que la Secretaría de Hacienda ha tenido que inyectar 564 millones de pesos para no reportar las muy reales pérdidas de uno de los tres proyectos insignia del gobierno actual, el AIFA sigue con pocos pasajeros. Pero, eso sí, el show no va a faltar. Aún no se sabe si habrá trayudas esta vez. Ahora que está sobre la mesa la ideota de hacer un museo del narcotráfico en Sinaloa, hay quienes dicen que, si a esas vamos, hay otras actividades que merecen su recinto museográfico. ¿Se imaginan el Museo del Huachicol con sus tuberías agujereadas, sus coloridos bidones llenos de combustible robado y los mapas de la red de Pemex llena de piquetes? ¿O qué tal el Museo de la Piratería, con modelos apócrifos de tenis, bolsas electrónicos y todo tipo de películas y series copiadas de manera ilegal en DVD, Blu-ray y memorias USB? Ya de paso se podría creer el Museo de la Vergüenza, aunque tenga puros exhibidores vacíos. Y es que es tan poca la que les queda a los políticos mexicanos que, si aún quedara algo por ahí, merecería ser pieza de museo. Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, pidió una prórroga de 10 días para afinar sus alegatos en el caso de agronitrogenados. El argumento de los abogados a la jueza es, entre otros, la muerte de Edgar Torres Garrido, exdirector de Fertinal, su principal testigo. Lo curioso es que el fallecimiento del ex servidor público fue confirmado en septiembre pasado por la propia defensa, según consta en publicaciones. Rayuela, de La Jornada. A juzgar por lo que nos dejó el COVID, hay mucho por hacer en materia de educación. ¡Manos a la obra! ¡Gracias!